Yo también estoy muy feliz de entrevistarnos sobre este proyecto que está muy, pero muy bueno. Gracias, de verdad, muchísimas gracias Luis Alberto. Es más, quiero ver otra vez, a ver si lo colgamos, estimado. Por supuesto. Claro, claro que sí, vas a estar con las puertas abiertas acá para que puedas ver el descenso y para que por supuesto también se pueda difundir, porque hay que recordarles muchachos también que las fechas son todos los sábados de julio, o sea, sábado 3, 10, 17, 24 y 31 de julio. 9 de la noche, vía Zoom y en agosto, las dos últimas funciones que son el 7 y 14 de agosto, también a la misma hora. Todas las entradas al YAPE 972-231-006. Cualquier consulta e información también a Gabriela, a Nico y a mí, por supuesto. Desde luego, para que les podamos decir cómo pueden hacer con el proceso de YAPE. Y nada, estamos dispuestos ahorita a seguir difundiendo este mensaje, a que a través de nuestros personajes podamos mostrar esta historia y podamos hacer que más de uno, como ya lo dijo Gabi o Nico, creo, se pueda sentir identificado. Teatro Virtual, con una historia que atapará de principio a fin, ofrece El Descenso. Experiencia virtual que ya se encuentra en temporada, en la que Sergio Muñoz, Gabriela Pérez León y Nicolás Fantinato interpretan a David, María Teresa y al Dr. Adrián. Escape Cultural habló en exclusiva con Sergio Muñoz, actor y dramaturgo de la puesta en escena, para atar los detalles de la historia y su personaje. Hola amigos de Escape Cultural, hoy tengo el gusto y el honor de entrevistar al enenco de la hora virtual El Descenso, que, para mi suerte, todos son amigos míos. Acá me encuentro con el gran Sergio Muñoz, director de la puesta en escena, mi bella amiga Gabi Pérez León, y mi gran amiga también, Nicolás Fantinato, quienes me van a dar detalles sobre El Descenso. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, Luis Alberto. Sí. Buenas noches. Encantado, mi bella voy a estar acá. Sí, este, dijiste que Sergio dirigió la obra, pero la dirigió Sergio y él escribió. Sí. Él es el dramaturgo. Actor y dramaturgo. Ahí está. Exacto. Bien, concedido. Actor y dramaturgo, Sergio Muñoz. Así que, vamos a empezar sin más preámbulo para conocer sobre esta gran obra. Mi estimado Sergio, cuéntame, tú como dramaturgo, dime de qué trata El Descenso. Bueno, primero que nada, Luis, gracias por la invitación una vez más aquí a Escape Cultural. Yo feliz de compartir en esta oportunidad de escenario con Gabriela nuevamente, escenario virtual en este caso. Y mi primera vez también trabajando con Nicolás Fantinato. Realmente me siento muy contento, muy emocionado, porque chambear con Nico es literalmente siempre estar mutriéndose de conocimientos, mutriéndose de varias cosas así. De una vibra alucinante que yo realmente disfruto muchísimo. Bueno, como ya lo dijeron los muchachos, en efecto, yo estoy ahorita como el dramaturgo de esta historia, El Descenso. Y hago una especial mención, claro, está José Shin, que ha sido nuestro director, que ha sido quien nos ha apoyado justamente con lo que se refiere a esta historia. Lo que es el trabajo de cada uno de los personajes. El Descenso es básicamente un viaje hacia lo más oscuro del alma, justamente, del alma y de la mente de las personas. En este caso, de estos tres personajes centrales, que son David, María Teresa y Adrián, el doctor Adrián, en este caso. El Descenso es básicamente lo que podría suceder en cualquier situación o en cualquier casa o con cualquier persona que tiene que afrontar de una manera, por así decirlo, obligatoria, quizás, el hecho de quedarse solo o la muerte cuando estás en un periodo en el que todo el mundo está encerrado por la cuarentena, en el que, pues, a causa del coronavirus, las situaciones están dándose cada vez más y más difíciles, bajas por aquí, bajas por allá. Es básicamente esa muestra de la soledad y el no poder enfrentar ello, justamente, desde un lado. Del otro lado también está el hecho de las personas que miran esto de una manera inescrupulosa, pero sin darnos cuenta de que también son, de algún modo, humanos que también esconden esa dureza. O mejor, yo esconden su debilidad a través de una imagen de dureza, de práctica. Cada uno de estos personajes, literalmente, desciende. Por eso el mismo término de la obra es un descenso de cada uno de estos personajes. El descenso, por ejemplo, de David, del descenso a la locura total, el descenso de María Teresa, también a la locura y al mismo tiempo al dolor. Y en el caso, por ejemplo, del doctor Adrián, es el descenso de lo que es revelarse, revelar su verdadera debilidad interna, que es la que él camufla justamente con esa imagen de perfección, por así decirlo. Cada uno de estos personajes tiene esa, por así decirlo, caída a lo largo de la historia. ¿Y cómo así te animaste para escribir esta historia? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, como creo que la mayoría sabrá, la situación justamente que estamos pasando en este momento. Bueno, más que nada no en este momento, porque en este momento es una coyuntura más política, pero el año pasado, evidentemente, cuando todos hemos estado encerrados por la pandemia, cuando hemos tenido estos problemas, ¿no? De que teníamos que estar todo el tiempo con las mascarillas, que teníamos que estar con el alcohol, que teníamos que tener el distanciamiento del caso de las personas. Y en algunos, ¿no? Nuestro flamante gobierno de turno en ese momento, que nos ponía cuarentenas tras cuarentenas, tras cuarentenas, tras cuarentenas, y que eso lejos de ocasionar una baja en el crecimiento, de expansión del COVID, lo único que hizo fue acelerar el deceso, deceso, ¿ah? Diferencia entre descenso y deceso. El deceso de muchas personas. Y eso ha ocasionado, por ejemplo, como en este caso, de que algunas personas, ¿no? Que tenían sus parejas o algo, se queden en la soledad a causa de la pandemia. Y que eso justamente a veces no se sabe cómo sobrellevar, porque son situaciones tan difíciles que, irónicamente, están a la vuelta de la esquina. Están donde menos pensamos, pero son cosas que no podemos ignorar, lamentablemente. Y cosas que justamente nos ha traído la presencia del bendito Me Made in China. Hablame sobre tu personaje, porque, por lo que he visto, me ha gustado bastante, ¿ah? Un personaje muy, pero muy fuerte. Gracias. En efecto, David, David Santillán, en este caso, es un pata que... Te vive una vida tranquila, te vive una vida normal, pero arrastraba sus problemas de familia, sobre todo. Porque él, por ejemplo, él perdió a sus padres y tenía solamente un hermano, que era Alex, que era su hermano mayor, pero que, digamos, que la relación era todo menos cordial, todo menos buena. Porque Alex siempre era un tipo demasiado egocéntrico, soberbio, arrogante, que siempre lo miraba como un poca cosa a su hermano, porque, bueno, muchas veces él se sentía la adivina pomada y David era como que el relegado en ese momento, ¿no? A pesar de que, bueno, como un background a la historia... ¡Ay, qué lindo es tu gatito, Nico! Como un background a la historia, David era, por así decirlo, como el hijo venido a menos. Mientras que todo el mundo siempre le ensalzaba a Alex, le decían que literalmente era como una especie de Dios para sus padres, y él lo trataba mal, lo trataba de la peor forma, y eso también hizo que la autoestima de David, su salud interna, empeorara. O sea, David literalmente ha pasado por un montón de situaciones difíciles, porque aparte de recibir el odio de su hermano y el perder a sus padres, tenía una relación previa con María Teresa, una relación que parecía bonita y todo, sin embargo, como ella era de un estrato social un poco más elevado, pues, digamos de que ahí están siempre las cuestiones, ¿no? De que una chica con cara de princesa, ¿cómo va a estar con un pata con cara de taxista? Por así decirlo. ¡Oh, qué alabo, Sergio, gracias! Claro, algo así, o por ejemplo, ¿no? La hija del banquero, ¿cómo va a estar con el pelagatos? Algo así, claro. La cosa es que sí, en efecto, eso hizo que la relación se rompiera, pero a pesar de eso, María Teresa terminó siendo una muy buena amiga, a pesar de la rotura. La incondicional. Exacto, la incondicional, dicho en otras palabras. Y, bueno, él conoce a Alicia, y Alicia resulta ser, pues, la mujer que lo complementa, en todo el sentido de la palabra, se arma una bonita relación, él se siente completo con ella, pero el problema está en que ella tenía un mal cardíaco, y eso aunado al hecho de que sabemos de que el coronavirus podía agarrar a quien sea, así sea hombre o mujer, lamentablemente a ella le dio la enfermedad, se le empeoró con su corazón, y lamentablemente falleció. Y al fallecer, sabemos muy bien qué sucede cuando una persona fallece a causa del COVID, más que nada. O sea, se la llevan a UCI, le ponen a veces en una bolsa, no puedes tener contacto con ella, no puedes ni siquiera decirle adiós, por temor a que te puedas contagiar también tú. Fue una situación terrible que la que pasó David en ese momento cuando Alicia murió, y eso pues fue, por así decirlo, el último tornillo que hizo que literalmente comenzara a hacerse una especie de mundo interno, al mismo estilo de WandaVision, justamente citando, al mismo estilo de WandaVision, solamente que es... De hecho, él y Wanda tienen mucho en común en ese sentido, porque pierden a un ser que amaba, y bueno, en el caso de ella, que tenía poderes y todo eso, en el caso de él, crea su propio mundo interno, bajo sus cuatro paredes. Tienen poderes destruidas al planeta, ¿sí o no? Tiene mucho una especie de Hex. Claro, claro. No, la verdad que tiene razón la Gaby, ¿ah? Pero sí, o sea, más o menos David es un poco así como Wanda de Marvel, ¿no? O sea, no asume que ya perdió al amor de su vida, digamos, de que se en sí misma en un mundo crea una fantasía a través de una muñeca, que cree que es ella, y trata de aferrarse a eso, trata de aferrarse a no perder esa ilusión, esa única ilusión que de algún modo lo hizo vivir, ¿no? Y al perder eso, se le suma una cosa más, que por supuesto no voy a espoilear, pero que tú ya lo has visto, y que tiene que ver justamente con el médico, que ha sido pues quien la ha visto durante un largo tiempo. Así que, eso es básicamente David, como te digo, yo lo asocio bastante, si me dicen que yo comparara a David con un personaje de Marvel, inmediatamente lo primero que pienso es en Wanda Maximum, en la bruja escarlata, porque son psicologías casi similares, solo claro que en el caso de David obviamente es mucho más triste y deprimente, porque no tiene poderes, y encuentra solo una sola forma de poder demostrarle a todo el mundo, de que no se puede jugar con una persona que no acepta su fase de negación. La obra se estrena este sábado 3 de julio, ¿qué esperas de la buena temporada que va a tener? Obviamente lo que todos esperamos, esperamos tener una temporada amplia, una temporada llena, una temporada con acogida, con difusión, hoy día tuvimos nuestro preestreno justamente, y a mucha gente le ha gustado, por ahí también cositas que vamos a tener que ajustar, y todo lo demás, pero estamos con todo el optimismo, y con toda la buena onda disponible, para ofrecerles a todos los que vean esta obra virtual, un producto de calidad, y bueno, con un elenco maravilloso, y colegas como Gabriela y Nicolás, más dichoso, no me puedo saltar. La puesta en escena tiene mucha fuerza, con un trama interesante para analizar, contando la bellísima Gabriela Pérez León, como fue la producción de la misma. Ahora vamos con Grecia Gabriela Pérez León, quien ella me va a comentar un poco, sobre cómo ha sido la producción de El Descenso. Hola mi bella Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la producción? Ajá. Bueno, más que nada los ensayos los manejamos vía Zoom, todo fue virtual, nos dedicábamos a hacerlo como dos o tres horas de ensayo, todo siempre un elenco extraordinario, cumplido, siempre llevábamos a la hora, muy bueno de verdad, y la dirección de José, a mí particularmente no lo conocía, conocerlo ha sido como que genial, porque la forma en que te dirige te saca, o sea, a mí me sacó todo, me acuerdo la primera vez que me llamó, me dijo más o menos por dónde iba el personaje, y fue interesante, yo le dije mi punto de vista, y él me ayudó bastante a llegar al punto más álgido. Miendo tu personaje, tu personaje ha sido un poco muy fuerte, a mí incluso me ha sorprendido bastante, ¿cómo ha sido la preparación para él mismo? Bueno, sí, este personaje ha sido más fuerte del que tuve en A las Cuertas del Cielo, con Oscar Guzmán, bueno, hace dos años, me acuerdo que justo en esa época había fallecido mi papá, en paz descanse, entonces, yo ya me había comprometido con esa obra que era un dramón, y bueno, fue todo un tema hacerla, pero en este caso, te tengo que decir que me ha costado más, porque cada ensayo cuando terminaba yo, terminaba muerta, o sea, todas mis energías terminaban hasta abajo, y aparte, ir poniendo pequeñas cosas de uno mismo al personaje también, o sea, abrir algunas heridas de repente por ahí, porque quiera que no uno va recordando cosas, tú utilizas diferentes métodos para poder prepararte, emocionalmente, y llegar al punto que necesita el personaje, pero en todo ese proceso, tú también recuerdas cosas tuyas que te han pasado, entonces, es como desgarrarse también, dar pedazos de ti, o sea, es como lo puedo decir yo, he dado pedazos de mí para María Teresa, entonces, la verdad que, cada ensayo cuando terminaba, yo decía, me quiero echar a morir, necesito ver gente, porque si no veo gente, me voy a ver loca, y salía, y a veces estaba mi mamá, a veces mi hermana, o si no, y mi mismo perrito Tiri, que acá está acompañándome, y yo le abrazaba, porque en verdad ha sido bastante cargado emocionalmente y difícil, bueno, ahora nos quedan más fechas, pero un gusto ver que todo ha valido la pena, ¿no? Habla muy poco sobre María Teresa, ¿cómo es ella? Bueno, María Teresa es una mujer, la típica mujer, que cuando se enamora, de su primer amor, que en este caso es David, ella lo entrega todo, él quiere ser su apoyo incondicional, todo, pero ¿qué pasa? que tiene el tema de las diferencias de las clases sociales, entonces, sus papás se oponen a la relación, y ella, por no tener, digamos, un carácter fuerte, no se puso firme, y dejó, bueno, que sus papás se influenciaran en esta separación de David, sin embargo, ella nunca deja de quererlo, de estimarlo, de amarlo, y por eso siempre busca ser su amiga, ¿no? La incondicional, la que siempre está ahí, incluso de Alicia, que es su esposa, o sea, aún así, ella diga, no, yo pude ser Alicia, aún así, ella está ahí para él, siempre, siempre viendo cómo está, incluso también han, se han frecuentado los tres días Zoom, o sea, han tenido reuniones, han sido amigos, y Alicia nunca ha tenido problemas con eso, y bueno, María Teresa siempre, siempre, en su mente siempre ha estado David, incluso, nunca ha podido tener otros enamorados, porque siempre David estaba ahí, en su mente, y en su corazón, entonces, entonces, bueno, ya en este momento de la cuarentena, María Teresa está pasando por un momento muy difícil, muchos problemas, creo que a todos nos identifica eso, porque fue un cambio drástico, entrar, que tú trabajabas, ¿no? Por ejemplo, en la oficina y plaza, todo en la casa, y si tienes un ambiente delicado en casa, es peor, si te estresas en tu casa, es peor, porque estás ahí, es una prisión, una prisión, entonces, yo lo llevé por ese lado también, ¿no? Que María Teresa tenía problemas en su casa, entonces, está encerrada, encima su papá le da, el COVID, se pone grave, bien, todo eso la va cargando, la va cargando, y bueno, ya lo de David es la cereza, el pastel, que ya flota todo, pero no puedo dar más detalles, porque si no, espoileo todo. Claro, yo tampoco, y no voy a spoilear, pero, no voy a dejar de decirte, esa escena, guau, a mí, me impactó, no voy a dar más detalles, pero, ya está, es lo que me refiero, gracias, gran trabajo, en serio, te admiro cada día más, alucinas, sí, gracias, yo lo sé, me admiras, me adoras, a este paso, Gabriela va a tener pronto, su club de fans, créanme, yo voy a ser el presidente, y yo sea de paso, ¿no es presidente? Bueno, sí pues, ¿con qué elementos cuenta el descenso, para asegurar el éxito de toda su temporada? Bueno, aparte del esfuerzo que hemos puesto los tres, y bueno, José con su dirección, Joseph con todo su, ¿cómo podríamos decir? Es un capo, haciendo todo esto del manejo del zoom, todo, es un éxito, yo considero que va a ser un éxito, porque tiene mucho, mucho que te hace ver la realidad, de lo que se ha vivido durante la cuarentena, bueno, ahora en la pandemia, que sigue, porque en verdad, hay varias cosas que, o sea, pero yo estoy cansada, de estar en mi casa, y no tener un trabajo en oficina, bueno, yo sé que mucha gente, se va a identificar, con cada uno de los personajes, se va a indignar, con sus historias, se va a comparecer, y eso es interesante, y también se da un mensaje final, que eso es lo importante, o sea, se busca sensibilizar al público, o que le llegue el mensaje, y que se logre, ¿no? Que se entienda, que la salud mental, es prioridad, y por ejemplo, nuestro país, no la atiende muy bien, a la salud mental, y yo creo que, ese es un tema muy delicado, que nuestros flamantes candidatos, a la presidencia, deberían tocar, primordial, o sea, si tú sales a la calle ahora, te das cuenta, que la gente ha cambiado, o sea, ya no es la realidad, antes hay más gente, que ha sido afectada, entonces, y toda la gente, que ya venía con problemas, con esas condiciones mentales, imagínate cómo están, y no se abastece, la salud mental, en nuestro país, mentalmente, entonces, creo que esta obra, es también una llamada de atención, para ese ámbito. Entonces, los candidatos presidenciales, tienen que ver el esencia, para que obtengan bien, ese punto, sería una buena idea. Claro. Hay que mandar, de posibilidades sociales, feliz, para que vean la obra, y a los que hacen algo. Serio pago de 20 lucas, ¿eh? Como años 40, pues. Ah, no, claro, si ellos ganan, claro, pues tienen que, más, obvio. Así se sintió, Nicolás Fantinato, cuando lo invitaron, para ser parte del proyecto. Ahora vamos, con mi gran amigo, Nicolás Fantinato, quien se ha unido, al elenco de esta gran obra, y quiero saber, cómo se siente entre ellos. Hola, mi estimado Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Luis Alberto? Bien, contento, contento, este, feliz también, por haber podido llegar, a tiempo con el personaje, yo recién me uní, hace dos semanas, este, al elenco, y gracias a Dios, este, con la colaboración de ellos, se ha podido hacer, un bonito trabajo, ¿no? Además de la, de la dirección, de José Chin, que es muy, es muy directo, ¿no? Él pide, él pide, y sabe lo que pide, ¿no? Para que, la obra se potencie, los personajes se potencien, entonces, él, él ha sido un gran, baluarte, una gran ayuda, dentro de la elaboración de la obra. ¿Cómo te sentiste cuando Sergio te llamó, para que seas parte de, el de Sergio? Bueno, tú sabes que yo soy uno de los principales promotores, de las obras virtuales, así que, yo contento, feliz, de poder, hacerlo fuera de, de, de mi entorno, ¿no? Porque ya nosotros hemos formado, digamos, una, como un equipo, con Fernando Paz, con Liz Rollero, Richard, Torres, ¿no? con quienes también estamos ya trabajando, ya, ya vienen dos obras más, este, que estamos trabajando, entonces, eh, es muy bonito saber que los, los demás compañeros también, están apoyando las obras virtuales, un, un, este, un trabajo de hormiga, realmente, porque es, es difícil, acostumbrar al público, a que, nos vea a través de una pantalla, ¿no? Porque están acostumbrados a vernos, presencialmente, en un teatro, de vivir con nosotros, eh, el minuto a minuto, el segundo a segundo, y acá, eh, nosotros no, no tenemos la reacción del público, solamente, eh, vamos, digamos, por, por un, un tanto la intuición, y el otro, la mirada del director, que es la que nos orienta, y, y nos hace, este, reaccionar, pero, es una bonita experiencia, y como tú ya lo sabes, y lo he dicho en varios, en varias entrevistas, estoy seguro que este formato va a tener vida propia, así regresemos al, a la presencialidad, en cuanto a las obras de teatro. Dime, estimado Nico, ¿qué es lo que te gustó, de tu personaje que interpretaste? Bueno, que es algo diferente a lo que acostumbra ser, que es comedia, ¿no? En este caso no, no es un personaje cómico, sino es un personaje, eh, que, tiene, cierto, cierta, psicología, a pesar de ser psiquiatra, ¿no? Tiene una psicología muy especial, y lo hace un personaje enigmático, ¿no? Ya que, verán cómo, cómo va, este, yendo el proceso de este personaje, del inicio al final de la obra. Para mí, me encanta mucho la oportunidad, o sea, tener la oportunidad de hacer otros personajes, que no sean cómicos. A mí siempre me agrada la idea, cuando me dicen, haz un criminal, haz un malvado, haz un, me veo gustoso, ¿no? Porque ya los otros personajes, ya como que, que aburre un poco, ya hacer lo mismo. A ver, si tú tuvieras que hacer un agregado a tu personaje, ¿qué le harías? ¿O lo dejarías tal cual? Sí, y hacerle un agregado. Ajá. ¿Algo le harías tú? No, le restaría peso, le quitaría unos 15 kilos, 20 kilos, más o menos. Así que paso bajo peso, porque me he engordado, pero terriblemente, después de la pandemia. Ah, mira, una buena dieta tuvieras que hacer para, es que, es lo malo que, no te permite este encierro, o sea, o sea, como no tienes mucho que hacer, o, tienes momentos en los que haces, y, y hay bastantes en donde vives, eh, con esta ansiedad, entonces, a mí la ansiedad me hace comer, o sea, no, no, y eso que trato de comprar lo menos posible, trato de comprar, este, de tener mi nevera casi vacía, pero siempre estoy comiendo una fruta, estoy comiendo, este, un parquete de galletas, estoy comiendo lo que encuentro, entonces, como no tengo ya, eh, un horario establecido, sino prácticamente durante todo el día, estoy haciendo, en vez de cinco comidas, estoy haciendo como diez, entonces, ya pues, este, wow, el resultado es este, 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 o sea, tú le quitarías 15 kilos al personaje, es lo que me está diciendo, sí, por lo menos 15 kilos al personaje, ahí ya queda, pero, pitín, la pastillita, ¿te pueden ayudar? Eso, no, no, no sé si, si las pastillas, justo es un tema que tratamos también dentro de la obra, ¿no? Que si las pastillas son las que pueden arreglar de la vida, entre comillas, pero depende mucho de la voluntad de las personas, o sea, si tú te tomas una pastilla para bajar de peso, pero te metes tu salchipapón y tu sanguchón de Miguelón, entonces, este, la pastilla no va a ser, no va a ser ningún efecto, ¿no? Entonces, depende mucho de la voluntad de la persona, entonces, digamos que de repente esa pastilla puede, puede actuar como un placebo, puede actuar como un placebo en donde tú te imaginas que la pastilla, está haciendo o está dándote resultado, pero en realidad tú te estás empezando a controlar, tú estás cambiando tu, tu forma de vida, tus, tus hábitos alimenticios, entonces al final esa pastilla no está haciendo, no está haciendo el efecto que supuestamente dicen, ¿no? De adelgazarte, sino tú, tu cambio personal es el que lo origina. Esta es la primera entrevista que me ha hecho quedar con hambre. Ah, les tengo que confesarles. Sí, 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 después del cuarto pollo que se mandó Sergio y, y yo hablando de mis diez comidas al día, sí, pues, la pobre Gabi está ahí que se le hace agua la boca. No, pero Gabi siempre ha estado figurita, Gabi siempre es una chica que se cuida, una chica de, 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 ¿cómo se llama? Este, fitness, 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 ajá. Le has colocado pollo de abrazo a Sergio. Ok. Pues tiene que ser con papitas y su ají, y su ají, ají pollero, porque es un ají especial ese, el ají pollero. Así que amigo, le dieres un pollo de abrazo. Ok, primero le cumple a Gabi, y luego voy con los demás. Ya. El descenso es perfecta para retratar los horrores del ser humano, ante la vulnerabilidad emocional, a lo que por esto no te la puedes perder. El descenso es perfecta para retratar los horrores del ser humano, ¿por qué la gente de escape cultural no puede perderse el descenso? Uh, ¿por qué? Porque van a ir a un viaje a lo desconocido, su mente se va a hundir, haciendo un mar de cuestionamientos de la existencia humana, de la salud mental. Tú mismo te vas a preguntar, ¿y yo? ¿Yo estaré bien de la cabeza o no? Y eso, por eso, no se pueden perder el descenso. Una excelente obra, los felicito. Gracias. Me ha gustado el trabajo de cada uno de ustedes, pero, el mar es altante para mí, ya saben el inglés. Gaby, 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 todo porque soy mujer, ¿verdad? Bendito, bendito, bendito. Pero, porque eres princesita, pero eres princesita. Sí, sí, La princesita, la dulce princesita, Nico, dulce princesita. La dulce mía. Ay, me va a hacer poner roja, va a ser. listos chicos, ha sido un gustazo de entrevistarnos. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, mi estimado Sergio, mi bella Gaby, mi estimado Nicolás. Para terminar, un saludo, por favor, a la gente de escape cultural, para que no se pierdan el descenso, por favor. Saludos a toda la gente de escape cultural. Ya saben, siempre apoyen al Teatro Nacional, a los artistas, que aquí hay mucho talento, lo único que necesitamos es apoyo. Así que, vean el descenso. Gaby. Bueno, amigos de escape cultural, gracias por esta invitación tan especial, y bueno, los invitamos a todos a ver el descenso, todos los sábados de julio, a las nueve de la noche, y el siete y catorce de agosto, que también es sábado, a las, perdón, a las nueve de la noche, diciendo siete de la noche, y nadie me corrige, a las nueve de la noche, ahí nos vemos, pueden adquirir sus entradas, al yape, que no recuerdo el número, porque ya lo dijo Sergio. Yo lo voy a repetir. Por depósito, al BGP, que tienen la cuenta por el privado. Por favor, Sergio, debería repetir el número, pero más lento, así que, llama ya, llama ahora, y así leo. Ok, ok, gracias por la indicación, mi querida Gaby, gracias. No, bueno, una vez más, amigos de Escape Cultural, gracias, por recibirnos acá, una vez más, los invitamos a ver el descenso, todos los sábados de julio, y el catorce, y el siete y catorce de agosto, a las nueve de la noche, vía Zoom, pueden hacer su compra de entradas, o su separación de entradas, a mi yape, que es 972-231-006, o también, repito, 972-231-006, o también, para mayor información, al inbox de Mente Brillante Audiovisuales, o a los inbox de nosotros los actores, también, para poder darles, mayor información, al respecto, no se lo pierdan, y como ya lo dijo Nicolás, sigamos apoyando, el Teatro Nacional, de manera virtual en este caso, pero sigámoslo así. Sí. Escape Cultural, Luis Alberto, Corredor, EFIO. EFIO.